Hola queridos amigos y amigas, hoy otra vez estoy acá con ustedes compartiendo esta colección de mini bebés. Son la mayoría antiguos que ya no se consiguen, como pueden apreciar acá tenemos una mini bebé real. Le puse ese vestidito, tiene esos ojos hermosos y acá están estos otros mini bebés gorditos. La mayoría miden entre 15 y 20 centímetros. Muchos los he comprado, otros me los han regalado, porque como saben que me encantan, dicen, ay Lizzy los va a cuidar. Estos pequeñitos no los dan, son creo que de los años 80's, porque creo que muchos de nuestra infancia tuvimos de estos mini bebés. Estos negritos son de caucho y sus caritas y sus expresiones son muy, muy lindas. Estos por ejemplo, mi mami les hizo esos trajecitos en crochet. Es raro el que venga con su ropito original, este me lo regalaron hace muchos años, me lo regaló mi mami que lo compré en un almacén de cadena para mi colección de bebés. Estos creo, este por ejemplo es de los más antiguos, es un bebé bien, bien antiguo. Estos dos bebés son de caucho y son sexados. ¿Qué quiere decir sexados? Los niños traen sus partes íntimas, hoy en día ya es muy difícil encontrar un muñeco o muñeca que estén sexados. Casi todos vienen planitos, pero anteriormente muchos muñecos, la niña venía con su partecita y el niño con su partecita. Entonces, quería compartir con ustedes esta colección de mini bebés, que son todos hermosos, todos son de mi colección. Cuando compro lotes de muñecas y me llegan repetidos, esos son los que vendo únicamente los repetidos. Estos son de mi colección personal, no están disponibles. Estos los tengo también en otra repisa aparte. Por su tamaño, la repisa pues es mucho más pequeña. Entonces, creo que a muchos de nosotros nos traen recuerdos de nuestra infancia. Bueno, gracias por visitar mis páginas. En Facebook me consiguen como muñecas y artículos coleccionables Liz. Y en TikTok aparezco como LizArram36 y en mi canal de YouTube como LizArram. Muchas gracias a todos por mirar mis videos y les saludo desde Colombia, Liz. Chao. Chao.